Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Aquí vamos, 371 a 380 de las 5,000 palabras más comunes en inglés. De las 5,000 palabras más comunes en inglés, 371 hasta 380. Air, aire. It's very hard for me. It's muy difícil. I love fresh air. I love fresh air. Me gusta el aire fresco. I love fresh air. Aire, air. 372, teacher, profesora, profesor. She is a great teacher. Ella es una gran profesora. She is a great teacher. Profesora, teacher. 373, force, fuerza. The sea has a lot of force. El mar tiene mucha fuerza. The sea has a lot of force. Fuerza, force. 374, offer, ofrecer. May I offer to help you. May I offer to help you. Puedo ofrecerte ayuda. May I offer to help you. Or, may I offer you help. May I offer you help. Ofrecer, offer. Puedo ofrecerte ayuda. May I offer you help. 375, enough. Enough. No lees, solo escucha. Enough. Suficiente. There is never enough time. Never enough time. Now you can read. Ahora puede leer. There is never enough time. Nunca hay suficiente tiempo. There is never enough time. 376, both, ambos. I can see with both eyes. Puedo ver con ambos ojos. I can see with both eyes. Ambos. Both. 377, education. Educación. Education is important. Educación es importante. Education is important. Education. Educación. Education. 378. Across. Otro lado. Park the car across the street. Park the car across the street. Park. Park. Estacionar. ¿Verdad? Estacionar. Park the car across the street. Otro lado. Across. 379. Although. A pesar de que. Even though we are far away. Or although we are far away. Even though. Although. Es lo mismo. A pesar de que estamos lejos. A pesar de que estamos lejos. Even though we are far away. Although we are far away. A pesar de que. Although. 380. Is. Remember. Remember. Recordar. Do you remember me? Do you remember me? Me recuerdas? Do you remember me? Recordar. Remember. Okay. That is 371 to 380. Of the 5,000 most common words in English. Do you remember me? Do you remember me? You remember me? You.